1, 2, 3, 4 Subió Cuidado Cuidado Con la misma ropa de la vida ¿Ves mamá? Es que quiere ponerle este horrible Mami sin ropa Ya sin ropa Está grabando Para mis vlogs Pero le voy a poner una cintita Es que lo quiere comer No, no, espérate 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me dieron la foto Me dieron la foto ¿Por qué me culpaba? Yo le sentí ¿Qué pedo? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Tono! ¿Está listo? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Ahí ¡Ay! ¡Ay, mamá! No, yo no, a mí no me saques A mí no me saques No quiero salir con... Yo quiero que Toni esté aquí Pero se lo va a comer ¡La vela, la vela! No se quema todo, ¿no? No hay ladra cuando hay vela La vela, chan, este... Dan, Luciana Sí, Luciana Sí, Luciana Son las pesadas Son las pesadas 1, 2, 3 Son las pesadas 2, 2 Son las pesadas Se fam puntos 2, 3 Están temblando Mentir miedo ¡Tono, bro! ¡Ay, ay! Vengan pollos Games T electrones No! Tu vidas No, no, no No, no, no No, no, no Sali ¿Cómo? Te gritamos ¡Ay! ¡Ay! No, creo que pollo eso. No es pollo mamá, pero no es pollo caramba. Ya, ya, ya! ¿Ya dijo? Te distoma mía. ¿Te distoma un pleno? Sí. Se doy. Tomalo, tomalo. Tomalo, tomalo. ¡Sale el Jodón! ¡Toni, Tony, Tony! ¡Mírales! ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Toca el tiemblo, toca el tiemblo! Sí, sí he tomado una que está bonita. Agárrales puesta Y no hay que agarrar de boca ¿Qué pasa con el jugo? Ahí comiendo